Dios te quiere y tú no lo sabes. En este podcast de Misioneros Digitales Católicos, el Padre Tomás Trigo nos trae sus propias reflexiones para animarnos a confiar más en Dios y a saberse querido por Él. Un escucha indispensable para creyentes agobiados que aún no terminan de percibir con todo el corazón cuánto nos ama Dios. Los hijos de Dios vivimos en nuestra casa. Somos hijos de Dios. El mundo es la casa que nuestro Padre hizo para nuestro hermano mayor, Jesús, y para nosotros, los hermanos de Jesús. Pisamos el suelo de la casa de nuestro Padre, de nuestra propia casa. Aquí, en el mundo, no somos unos extraños, ni unos advenedizos, sino los hijos del dueño. En el barco en el que navegamos, somos hijos del Capitán. No tenemos miedo, aunque las olas se encrespen y parezca que van a engullir la nave. El Capitán es mi Padre, y es dueño del mar, de las olas, del viento y del universo entero. En el reino que estamos construyendo, somos los hijos del Rey, y no nos inquietamos si los enemigos, sobre todo nuestras malas tendencias, parecen muy fuertes y gritan para provocar el miedo. El Rey de este reino es mi Padre, el Señor de señores. Dios ha hecho para nosotros esta casa del mundo, a fin de demostrarnos su amor y hacernos felices. ¿Cuántas cosas preciosas y buenas nos ofrece, para que disfrutemos de ellas y le demos gracias? Para que confiemos siempre en su poder. Millones de estrellas que brillan en la noche, lanzadas por su mano poderosa como arena de la playa. El sol, la luna, el cielo, la tierra, el mar, el mar tranquilo, y el mar embravecido, el mar abierto y profundo, el mar azul. Dios mío, Padre mío, que has hecho todo esto, que eres el poder y la fuerza, que eres el amor y la sabiduría, que me quieres con un corazón de padre y de madre, ¿por qué no confío totalmente en ti? ¿Por qué no me abandono absolutamente en tus brazos? Dios te quiere y tú no lo sabes. Reflexiones del Padre Trigo a través del podcast de Misioneros Digitales Católicos.